Aunque me dieran grosero, y que yo ya me voy, a ver que se leiga el ratinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo canto los sonidos, se alegran los corazones, porque soy un trovador, porque en todas mis lecciones hablo de purito amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!